Está de la avenida Ferrero para abajo, está lo que es Santa Inés, Las Yayas, Los Naranjos, Colinas de Bellomonte, Pueblo Nuevo, Parte Baja y lo que son las adyacencias a los comercios de La Popita, perdón, La Popita y las adyacencias a lo que es el supermercado Garzón. Todas estas comunidades han sido afectadas realmente por la inseguridad, porque nosotros no le estamos de frente diciendo que los culpables son las personas que pernoctan allí, porque sabemos las condiciones en que estamos en el país y nosotros no sabemos de repente qué pasa con esa familia, pero sí nos consta que los ladrones, las personas, como el cuento, de los delincuentes se guaridan allí. ¿Por qué? Porque nosotros hemos tenido casos de que, por lo menos les voy a dar un ejemplo, en la urbanización Colinas de Bellomonte han robado, que esto entra por la parte de atrás de la urbanización, donde han robado ropa, algo muy insignificante, ¿pero qué? Pero después vemos a esas personas con la ropa de los vecinos entrando a estos sitios. Es una complicación muy desagradable, diría yo, porque no por el hecho de que esa gente esté ahí, porque yo me imagino o sé que esa gente tiene una necesidad. En este momento la situación económica es muy difícil, pero ese no es un lugar para vivir una familia, y menos con niños. Entonces ellos están diabumbulando todos los días por las casas, tocando las puertas y pidiendo comida y pidiendo ropa y viendo a ver qué desvalijan de los carros que están en la calle, de seguridad policial, porque tenían una casilla policial aquí, pero eso era para nada, porque eso nunca nos prestaron auxilio, porque cada vez que había un robo o roban a una persona por la calle, se llamaban, no, que no tenemos gasolina, que no tenemos carros para ir a auxiliarlos, nada. Y el parque ha sido como guarida entonces de la delincuencia. Exactamente, eso es.